Aproximadamente 200 mil toneladas de cacao al año salen del puerto de Guayaquil hacia el mundo. De estas, el 67% es cacao nacional fino de aroma arriba. Europa, Asia y Norteamérica son los principales compradores de nuestro cacao. El sector exportador en Ecuador es un sector muy dinámico. Somos un sector que viene en constante crecimiento, muy profesional. Tenemos procesos muy estandarizados en cuanto a la exportación de cacao. Eso nos ha dado un prestigio a nivel internacional por la calidad de nuestro cacao. 200 toneladas se están embarcando ahorita. Yo respetando bastante el tema de las no mezclas, eso nos ha ayudado muchísimo también como imagen de país. Y obviamente otras políticas de orden de comercialización externa tienen que aplicarse para que nos ubiquemos en un puesto mejor que en el que estamos. Estamos ya por sí bien reconocidos, pero yo sí creo que podemos estar mucho mejor. El Ecuador es un referente a nivel mundial, respetado a nivel mundial por la calidad que produce Ecuador. Y también por la cantidad que produce Ecuador. Ecuador ya es un player importante dentro del conglomerado mundial. Estamos hoy por hoy sobre las 200.000 toneladas de cacao y apuntando al año 2020 a 400.000 toneladas de cacao, lo que nos convierte realmente en un productor de muchísima importancia a nivel mundial. Los productos que se están sacando en el Ecuador hoy en día son de excelentísima calidad. Muchas marcas, muchas empresas han incursionado ya en la elaboración del producto final, del chocolate per se. Estamos viendo que concursan en los mejores foros del mundo, llámese el Salón de Chocolate de París y todo eso, y al año pasado recibimos más de 20 premios. El cacao es el cuarto producto agrícola de exportación en el Ecuador, detrás del banano, el camarón y las flores, generando aproximadamente 2.000 millones de dólares en ingresos para el país. Toda pepa de cacao que se produce en Ecuador está vendida. Es muy diferente a otros productos. No tengo preocupación de una sobreoferta de cacao. Y el país que puede y que tiene proyección de crecimiento es Ecuador. Si nosotros tuviéramos mayor producción, obviamente se colocaría también en el mercado externo. O sea, quizás hablarían de que en este momento el mercado mundial podría abastecerse de 500.000 toneladas de cacao ecuatoriano si no existiera. El mundo es un consumidor insaciable de cacao, y esto se refleja en el incremento de las exportaciones. En 10 años, Ecuador pasó de exportar 80.000 toneladas a 200.000, un aumento del 150%. Nosotros nos podemos dar el gusto, el orgullo de decir que nuestro cacao está altamente y bien aceptado en el mundo entero. O sea, nosotros desde hace muchos años le venimos atendiendo el mercado europeo, que es un mercado de alta calidad, y el mercado japonés, que es un mercado que es altamente demandante en calidad. El chocolate y el cacao ecuatoriano requieren de nuevos mercados. Yo creo que Ecuador tiene que diversificar nuevos mercados. Siempre pensamos que el mercado asiático es la economía que se viene a la vanguardia en los próximos años. Con la experiencia adquirida en estos últimos años, el sector cacautero sabe que el éxito de este negocio está en la unión. Es por eso que trabajan todos en conjunto, desde el productor de cacao hasta el chocolatero. Nosotros trabajamos de manera directa con asociaciones de productores. Intentamos de que sea cada vez más el productor el que llegue al exportador para evitar justamente intermediación entre las dos partes y nosotros hacer lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que sabemos hacer? Hacer los procesos. Los procesos selectivos que van no solamente desde que recibimos el cacao. Muchas empresas exportadoras tenemos departamentos técnicos que damos capacitación y asesoría a grupos de pequeños agricultores para temas de post cosecha, para temas de manejo, de secado, de presecado. Entonces llega el cacao a nuestras plantas procesadoras. La denominación de origen nos ayudaría muchísimo a nosotros. Tenemos un ejemplo palpable con el tema del café de Colombia. O sea, eso realmente ha hecho que quizás en muchos de los casos el café, por el simple hecho de saber que su origen es de Colombia, saber de dónde viene, ya inmediatamente se ha cotizado mucho mejor. Nosotros, la gente que estamos dentro de esta vida, de esta industria de cacao, queremos transmitirle al ecuatoriano, al ecuatoriano común y corriente, lo que es el cacao para nosotros, lo que debería ser el cacao para el Ecuador. Obviamente nos ayudaría a nosotros la denominación de origen para que nuestro producto se ubique mucho mejor con precios internacionalmente. Que nos reconozcan a nivel mundial y mi sueño es que cada ecuatoriano, los 12, 14 millones de ecuatorianos, tomen una taza de chocolate y sientan que tenemos el mejor cacao del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!